Continuaré hasta donde sea posible, ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huella, sin cubrir el inversor que no pasará, sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac y tú no les esperes. Tupac y tú no les esperes. Yo soy partidaria de Tupac Amaru II. Participé fervientemente en la batalla de tinta para defender mis ideales de justicia y libertad. Y por mi pueblo que clama dichos ideales. Dejé a mi esposo, Faustino Delgado, por mi lucha como líder y demostrando valor y espíritu de lucha. En la batalla de San Garará acudí con mis tropas, armas y alimentación para enfrentar al poder colonial, así como el puente Pichpinto. Yo, Tomás Antito Gontemaita, organicé un batallón de mujeres cacícales para hacer retroceder a las fuerzas coloniales. Escribiendo una carta a mi amada amiga en la lucha. Continuaré hasta donde sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir el inversor que no pasará, sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac y tú no desesperes. Fue capturada junto a Micaela Bastidas, Tupac Amaru II y otros hombres y mujeres que ayudaron a la liberación del Perú. Fue llevada a la plaza de Agus, condenada a muerte por estrangulamiento. Y mi cuerpo fue dispersado por los Andes el 18 de mayo de 1781. Yo, Tomás Antito Gontemaita, represento a todas las mujeres fuertes y valientes. Por eso, en este bicentenario de mi querido Perú, recuerden a las mujeres que luchamos por nuestra independencia. ¡Que vive el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!